¿Qué es el hambre? En nuestra patria hay muchos ciudadanos con hambre, desde el gobierno anterior suspendió, congeló la reducción de la pobreza, han llegado muchísimos hermanos venezolanos que han sufrido los estragos del socialismo siglo XXI y la pandemia ha agravado la situación. Hay dos opciones, dos políticas que se enfrentan hoy para enfrentar el hambre. Una política es la del socialismo siglo XXI, con impuestos confiscatorios, con amenazas expropiatorias. Por ejemplo, en lugar de apoyar el agro de la orinoquía, es la amenaza permanente de expropiarlo. Es el socialismo siglo XXI, permanentemente avivando el odio de clases, incitando a la violencia, provocando la estampida de los capitales. Toda esa política finalmente produce hambre general, para enfrentar el hambre, la inequidad, superar la pobreza, construir equidad, las propuestas democráticas. Hoy la economía está en un buen momento, hay que sostener este crecimiento de la economía, complementarlo con una gran política de ahorro en el Estado, cero corrupción, incentivar más políticas sociales, el buen logro del presidente Duque de ingreso solidario, crecerlo mucho, llegar con urgencia a que no haya un solo colombiano con hambre. Por eso, desde Villavicencio, queremos pedirle al gobierno, respetuosamente, al gobierno que apoyamos, que tome todas las medidas adicionales a las buenas políticas sociales que ha tenido, para que podamos en breve decir, no hay un solo colombiano con hambre. Creemos que es urgente incrementar ingreso solidario a otras familias en número mínimo de dos millones. Esto es urgente. Y muchos preguntan, ¿con qué se financia? Una economía que va bien, en la medida que no se cause pánico y paralice esta recuperación de la economía, permite financiar esto, pero hay que hacerlo con urgencia. Quiero, desde Villavicencio, decir, la libertad es fundamental para que un país tenga avance creativo, empresa privada, opciones políticas, para que tenga políticas sociales. Pero con hambre es muy difícil defender la libertad. Por eso, esta urgencia de lograr que Colombia no tenga un solo ciudadano con hambre. Quería hacerles esta declaración inicial, sin perjuicio de las preguntas que ustedes quieran formular, estimados comunicadores, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Yo diría que aquí hay tres temas. La herencia de crecimiento del narcotráfico que dejó la Habana, la desmotivación de la fuerza pública y ese Estado criminal muy fuerte que financia el narcotráfico y que afecta al Estado de Derecho. Ahora, pienso que Colombia necesita, primero, recuperar toda la moral de las Fuerzas Armadas. Segundo, en cada sitio de la patria donde haya esa violencia, tener unas unidades integrales de Fuerzas Armadas, Fiscalía, Jueces, Procuraduría, que trabajen conjunta y armoniosamente para poder capturar, para poder derrotar a quienes están en esas acciones terroristas. Eso requiere un gran complemento, que es la cooperación ciudadana. Se necesita que todos los ciudadanos se organicen en frentes locales, frentes urbanos, frentes rurales de seguridad y ayuden a las Fuerzas Armadas. Pero, con este problema del narcotráfico, hay un poderío económico de la criminalidad muy grande, por eso hay que derrotar el narcotráfico. Este es un país que tiene que pensar que su recurso ambiental está en duda por el narcotráfico. En los últimos 22 años se han perdido más de 6 millones de hectáreas de la selva primaria por el narcotráfico. Hay que derrotarlo. Mire, viví una situación muy dolorosa hace poco. En conversación con autoridades municipales de la Colombia andina, en la cosecha cafetera del centro norte del país que acaba de concluir, de cada 100 pesos que se entregaban semanalmente para pagar la nómina de recolectores de café, 14 pesos iban al microtráfico. Qué daño tan grande a la juventud, qué daño tan grande a las familias, qué desafío con esa organización criminal al Estado legítimo de la democracia y de la libertad. El gobierno Duque ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que complementarlo. No basta con la erradicación manual. Los Estados Unidos dicen que van a aportar una tecnología para erradicar rápidamente laboratorios, detectarlos tempranamente, ojalá. Pero yo me sentiría muy mal si escondo, por estar en lo políticamente correcto, la necesidad de que este país fumije. Sin afectar a las comunidades, sin afectar a las fuentes de agua, sin afectar a los cultivos lícitos. Y si eso requiere una reforma constitucional, hay que hacerlo, queridos amigos, sin duda alguna. Por supuesto, allí donde pueda avanzarse con cultivos sustitutivos, que la palma africana, que el café especial, que el caucho, que el ecoturismo está muy bien. Bien, allí donde no se pueda, parques nacionales, la selva, la distancia, hay que proteger ese recurso natural. América Latina conserva el 57% de la selva virgen del planeta. Y Colombia tiene más de 600 mil kilómetros en selva virgen. Ustedes están aquí, en todo este límite de la Colombia andina, con la Amazonía. La sola Amazonía tiene 460 mil kilómetros de selva. Por eso nosotros hemos insistido mucho en lo que se hizo en el pasado, familias guardabosques. Allí donde el campesino no pueda sustituir la droga, que por maíz, que por café especial, que por palma, que por caucho, que haya el pago a los cuidadores ambientales, figura que está en el plan de desarrollo. Y que para eso se pueda utilizar ingreso solidario. Pero si el país no derrota la droga, las nuevas generaciones tampoco podrán vivir en paz. Es que la candidatura de Oscar Iván Zuluaga, en solitario, es un suicidio. Que este país, el próximo presidente, necesariamente lo va a escoger los tipos de alianzas que se hagan. Por la izquierda hay una alianza, los de centro están hablando de una alianza, los señores de centro derecha están hablando de una alianza, y Oscar Iván Zuluaga está desarrollando una candidatura a nombre del centro democrático. Todos sabemos lo que pasó con el tema del centro, que del partido Equipo por Colombia. ¿Qué estrategia, presidente, se está implementando, ha pensado usted, como cabeza visible del centro democrático para que Oscar Iván Zuluaga llegue a una segunda vuelta? Y la segunda pregunta que quiero hacerle desde ese punto de vista también. Una cosa es la lista del Senado de la República con Álvaro Uribe Vélez. Usted sacó cerca de 850 mil votos. Y la lista sacó más de 500 mil votos. Algunos dicen, o se atreven a decir, que el centro democrático va a perder espacio en el Senado de la República. ¿Usted qué está pensando sobre el particular para que evidentemente eso no sea una realidad? Hombre, las dos preguntas. Oscar Iván Zuluaga, su candidatura es producto de un procedimiento que enaltece al centro democrático. Un consenso de precandidatos. Yo me siento muy honrado siempre de la compañía Lirio Barrera, que es la gran expresión de las posibilidades sociales de nuestra democracia. Gran gobernador. Él fue uno de los precandidatos. La doctora Paloma Valencia, el doctor Rafael Nieto, por supuesto, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Fundamentalmente ellos. Ya mencioné al doctor Rafael Nieto, lo ha hecho. ¿Cómo fue ese procedimiento? Dos firmas encuestadoras y una tercera firma interventora. Un procedimiento muy bonito porque hubo muchos foros en diferentes sitios del país. Y el centro democrático mostró organización y unos precandidatos extraordinarios. El doctor Zuluaga ganó. Y los partidos, para tener respetabilidad, tienen que respetar sus reglas de juego. ¿Qué representa Oscar Iván Zuluaga? Es una persona de trayectoria totalmente transparente en el sector público y en el privado. ¿Por qué fue declarado el mejor ministro de Hacienda del continente? Porque Colombia pasó bien desde lo social y desde lo económico la crisis del 2008 y del 2009. Chile, México y Brasil tuvieron caídas muy pronunciadas de la economía. Colombia, que nuestro gobierno estaba creciendo casi al 7%, por esa crisis bajó, pero siguió creciendo al 1.9 y el año siguiente al 4.4. Y redujimos sustancialmente la pobreza. Oscar Iván Zuluaga mostró que es un gran arquitecto para soluciones económicas y sociales. Hasta aquí, la legitimidad de la candidatura en el centro democrático y la valía del candidato. Y él recibió la autorización de nuestra convención para definir coaliciones, etc. Entonces, nosotros sabemos su inteligencia, su patriotismo, su compromiso con la libertad, el centro democrático. Voy a empezar por mi persona. Algunos avances hubo en nuestro gobierno. Yo creo que el llano lo sintió. Seguridad, se reanudó la construcción de infraestructura, la política económica, la política social, cómo crecieron los cultivos, el empleo, el turismo, las familias en acción, la educación. Y errores. Yo siempre miro a los ojos de mis compatriotas hoy en las calles de Vicencio. Tengo la oportunidad de escuchar a algunos críticos y lo hago con mucho respeto. El presidente Duque ha tenido aciertos y hay cosas que faltan. Por ejemplo, él ha creado un subsidio para que el sector privado emplee a 500 mil jóvenes. Y eso está muy bien. Y nosotros tenemos que señalar lo que falta. Hay un desempleo de 1.800.000 jóvenes. Por eso tenemos que seguir buscando el tema del bacherato técnico, del bacherato académico. Se aprobó una gran ley de emprendimiento. Aquí está la presidenta de la Cámara. Pero faltan los recursos. Hay que avanzar muchísimo con el microcrédito, con el capital semilla. Yo recibí esta mañana un informe de la infraestructura que se está adelantando en la orinoquía colombiana. Concretamente me hablaban de las obras del Meta y de las obras del Casanare. Hasta ahí muy bien, pero el país también reclama las vías terciarias. Es un país de 160.000 kilómetros de vías terciarias. Entonces nosotros tenemos que pensar qué va bien y lo que falta. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Duque, en una ley, un artículo propuesto por el senador Barguil, se derramó una sobretasa al sector financiero para poder avanzar en la construcción, en mejoramiento de vías terciarias, que para este año tienen un presupuesto de más de un billón. En eso hay que seguir trabajando año tras año, pero hay que reconocer ese faltante. Por encima de aciertos, de desaciertos, los principios del Centro Democrático le ayudan mucho a la democracia. Partido comprometido con la seguridad, con el emprendimiento, la pequeña empresa, la del estudiante, por eso nuestra propuesta de que en cada universidad haya un programa de emprendimiento y que el joven alumno o exalumno que tenga certificación de su proyecto de emprendimiento en la universidad, automáticamente tenga acceso a las garantías financieras del Estado, a los recursos de microcrédito, de capital semilla. Este es un partido que considera que la promoción de la empresa privada no es un fin, sino un medio para resolver los problemas sociales. Nosotros creemos en un Estado austero en lo burocrático para poder estimular más salud y más educación. Nosotros rechazamos el odio de clases. Nosotros trabajamos por la economía fraterna. Ayer veía yo en los comercios populares de Bogotá que la producción nacional de confecciones está hoy apoyada porque se subieron los aranceles a la confección importada en buena hora y que para la empresa pequeña hay una tributación mucho más amable. Pero también hemos estado siempre pidiendo que mejore la vida de los trabajadores. Por eso no dudé en presentar la prima adicional, que no la pudo aprobar la Cámara por la pandemia, pero se aprobó algo muy importante de la economía fraterna, un proyecto nuestro, la reducción de la jornada de trabajo de 48 a 42 horas sin afectar los ingresos de los trabajadores. Todo esto le dice a Colombia a que hay un centro democrático que es bien importante en el amplio espectro de nuestras libertades. Nosotros creemos que lo social lo podemos resolver sin sacrificar las libertades. Esta mañana me preguntaba a un pequeño empresario de un local en el centro de Villavicencio y por qué las libertades para que puedan salir adelante negocios como el tuyo. En un país que frena las libertades estos negocios no prosperan para que podamos superar este hambre que fue la declaración con que yo introduje esta reunión. Este partido es un partido que es capaz de decir lo que hemos dicho hoy. Requerimos que en Colombia no haya un solo ciudadano con hambre. Y hay dos caminos. El del socialismo siglo XXI. Expropiaciones. En lugar de apoyarla o negronquía, amenazan expropiarla. Impuestos confiscatorios. Promoción de la lucha de clases. Incitación a la violencia. Permisividad con el narcotráfico. Toda la masificación del hambre. El otro camino. El que nosotros defendemos. El crecimiento sostenido de la economía sin que lo paren. Complementar eso con ahorro. Con cero corrupción. Por eso le pedimos al presidente Duque Presidente, usted que creó ingresos solidarios agregue ya dos millones de familias. La libertad de Colombia lo necesita. Porque con hambre es imposible defender las libertades. Y me dicen, ¿y con qué se paga? Tiene que haber recursos para eso. Para que no haya un colombiano con hambre. Y entonces me dicen, ¿y la deuda? Si la economía va bien. No hay que temerle al endeudamiento. Pero primero, primero resolvamos estos problemas sociales. Es urgente. Todo esto muestra la razón de ser del centro democrático. Por eso yo, que no soy candidato y que tengo este proceso judicial injusto que soporto, estoy recorriendo las calles de mi patria cuando no tengo audiencia judicial. Y sí que me ha dado gusto estar esta mañana en estas compañías que ya mencioné tan importantes. Estos compañeros que aprecio algunas de las calles de esta ciudad que quiero de esta ciudadanía por la cual siento profundo afecto. Diciéndoles, yo no soy candidato. Seguramente en mi carrera pública ha habido errores. También aciertos. Les pido que voten por los candidatos del centro democrático. Lo pido humildemente. Y eso vengo a decir aquí. Este partido es garantía de libertad, de soluciones sociales. Este partido es garantía de que haya emprendimiento en pequeña, mediana, grande empresa. Entonces, esa es mi respuesta a la pregunta que hace sobre el doctor Oscar Iván Zuluaga y a la pregunta que hace sobre el centro democrático. El partido liberal con el partido del señor Petro, ¿qué opina? Hombre, no, mire, yo respeto muchísimo al señor expresidente César Gaviria. Todo mi respeto por él. Además, tengo un motivo de gratitud porque él públicamente, no obstante, diferencias que tiene con mi persona, hizo un comentario que le agradecí mucho sobre este proceso judicial. Yo tengo todo el respeto por él. Le digo a los colombianos sí que las políticas del siglo, del socialismo siglo XXI que encarna el doctor Gustavo Petro son muy dañinas. Una de las razones por las cuales tenemos este problema de hambre en Colombia es porque casi dos millones de hermanos venezolanos echados de edad por el socialismo siglo XXI por el fracaso han venido a Colombia. ese socialismo siglo XXI llega al poder por la vía electoral y después restringe las libertades. Lo hemos visto en Bolivia. A mí me dicen ¿pero por qué va a criticar a Bolivia si la economía va bien? Miren, ya no hay libertad, no hay independencia de poderes. La justicia está totalmente determinada por el Ejecutivo. Miren el caso con el anterior presidente. O le decían a uno Nicaragua miren como había la economía en Nicaragua y los empresarios decían Ortega nos dice inviertan en Nicaragua ganen plata no se metan en política y entonces le decían a uno no vayas a hablar de Nicaragua que va muy bien. Miren que quedaron acabaron con las libertades hoy están presos los dirigentes del sector privado y la economía postrada para no hablar de Venezuela. ¿Qué representa el doctor Gustavo Petro? Representa la propuesta de expropiaciones ¿qué representa para la orinoquía? Expropie el agro no le ayuda al agro expropielo impuestos confiscatorios odio incitación a la violencia la verdad es que al país no se le puede olvidar esa noche antes del paro él señalando con nombre propio actividades económicas y amenazándolas e incitando a la violencia eso representa representa el odio de clases así no salimos adelante hay que ver todos esos problemas que ha creado el socialismo siglo XXI en muchos países ¿qué representan las propuestas democráticas? crecimiento económico posibilidad de derrotar la corrupción posibilidad de tener estados austeros inmensa libertad para discutir y escoger las mejores soluciones sociales por eso nosotros estamos hoy aquí en Villavicencio diciendo al presidente Duque presidente desde el partido que lo queremos y lo apoyamos le pedimos una política para agréguele a la política social suya todo lo que haya que hacer para que no sea cuestión colombiano con hambre eso representa las propuestas democráticas entonces con todo el respeto por el presidente Gaviria yo si quiero decir desde Villavicencio que todo lo que Gustavo Petro representa y propone política de odio es como el adoctrinamiento de algunos profesores de FECODE yo quiero a los profesores yo soy hijo de la universidad pública ¿cuál es el problema? que cuando no se enseña sino que se adoctrina entonces al niño le crean resentimiento le cierran la ampliación de la inteligencia le afecta le anulan la imaginación y eso es lo que hace Petro con Colombia un engaño permanente un engaño permanente ese no es el camino para Colombia nosotros reconocemos los problemas de la patria pero los podemos resolver todos los problemas sociales los podemos resolver sin sacrificar las libertades por eso de Villavicencio decimos hoy urgente solución del problema del hambre urgente solución del problema del hambre le pedimos al presidente Duque esto porque la defensa de la libertad es fundamental para el futuro del país pero con hambre como hoy lo sufren muchos colombianos se dificulta mucho la defensa de la libertad todo el respeto por el expresidente Gaviria mire yo Colombia tiene en la Altillanura una gran reserva esperanza la 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 Colombia de la cordillera oriental al río Amazonas y al río Orinoco tiene más o menos 460 mil kilómetros de selva y unos 160 mil kilómetros de Orinoquía aprovechable en el tema agropecuario son unos suelos pobres pero muy trabajables hay una gran cantidad de nacimientos de agua de la cordillera oriental hay dos caminos expropiar esas tierras para que haya más pobreza o apoyarlas para que desarrollen y haya riqueza y haya soluciones sociales a Colombia el camino nuestro doña Esperanza es el segundo por eso nos oponemos al señor Petro Justamente hablando de Petro ¿qué mención le merece a usted el hecho de la reunión que tuvo él con el Papa Francisco? El Papa Francisco es un gran interlocutor y toda reunión que el Papa Francisco hace yo tuve la oportunidad de escucharlo en dos ocasiones y es un gran interlocutor ojalá por allá pudieran pasar todos los candidatos a la presidencia de Colombia con el Papa Francisco se aprende yo quiero resaltar aquí al pedir apoyo nuevamente para el Centro Democrático que nos sentimos muy honrados que un gobernador con éxito social educativo en todos los campos Alirio Barrera sea candidato al Senado yo quiero resaltar que un hombre de la cultura popular como Jonathan Tamayo me da pena decirle Manguito como carillosamente lo refiere sea candidato al Senado quiero expresar que nos sentimos muy felices de que esté Lucy contento que en el pasado nos apoyó a la Cámara de Representantes que esté la juventud de Humberto Gaitán y que esté en los valores éticos y morales del Pastor Gilberto Giraldo le pido a los ciudadanos del Meta respetuosamente que nos ayuden con su voto mire Colombia hoy está en una lucha sin transacción contra la corrupción ellos representan transparencia y por qué hablo yo del tema porque jamás me roba un peso he manejado las arcas del Estado cuando he tenido esas responsabilidades con transparencia y con total austeridad este partido es un partido para el cual es fundamental el Estado austero y el Estado sin corrupción y ese es un gran compromiso de nuestros candidatos presidente el sector progresista sacó un video donde asegura que el senador Manguito es un proyecto suyo que le responde usted el sector progresista sacó un video bueno lo hemos visto incluso en varias redes sociales en varios perfiles de la Colombia humana y todo ese tema donde asegura que el presidente que si que lo habían infiltrado y supuestamente que usted tenía una gente una escolta de más de 18 años que ahora hace parte del esquema de seguridad de Jonathan Tamayo yo le voy a decir esto le voy a decir esto sobre el senador Manguito algo importante que surge en la libertad es el arte la cultura la trova la música Cuba era una gran expresión del arte de la música latinoamericana y caribeña y con el avance de la dictadura eso se ha venido acabando porque se encuentra Manguito con el centro democrático porque él es hijo de su creatividad cultural y encuentra que en este partido de las libertades la creatividad cultural tiene todo el espacio